como negociadores tenemos que ser líderes y debemos tener pues afinidad con un tipo de liderazgo a manera de llevar un proceso, hay diferentes tipos de liderazgo, esto también vuelvo y lo digo esa manera de test esto es un resumen pues básicamente es un cuadro tomado también de un libro de negociación y de compras entonces dice que para uno ser un buen negociador debe conocer los tipos de liderazgo que existen porque ese tipo de liderazgo puede encontrarlo al momento de negociar, listo entonces hay seis tipos de liderazgo identificados como tal, uno es el coercitivo, otro es el autoritario, afiliativo democrático, pionero y formativo es el último, listo entonces en este cuadrito se resumen cómo opera cada uno de esos líderes, el estilo de ese líder en una frase, esto es muy común digamos al momento que ustedes hasta hablen con sus jefes van a ver muchas frases de esta que pronto pueden identificar fácilmente, listo es cuando se habla acá de competencias de inteligencia emocional cuando funciona mejor este estilo de liderazgo y el impacto general en el ambiente de este tipo de líder, listo entonces cuando hablamos de un tipo de liderazgo coercitivo son de esos tipos de líderes que exigen cumplimientos inmediatos, o sea son personas que mandan que quieren ver resultados inmediatamente se sientan a negociar y digamos que muy con un estilo dominante quieren llevar las cosas a un solo punto en un solo momento son personas que por lo general siempre ponen su punto sobre todo lo demás entonces es algo que yo te diga es algo muy común que dice un líder coercitivo si es una persona que manda de esta forma hay líderes autoritarios y los líderes autoritarios a diferencia del líder coercitivo que quiere que se haga lo que él dice pues el líder autoritario va muy hacia la política de la empresa si entonces mueve a la gente bajo la visión en este caso de la empresa si lo lleva a dirigirse con la empresa o sea los moviliza con los objetivos de la empresa si es un líder que también confía en sí mismo si es muy empático y la gente copia el cambio si bueno pues porque es un líder que va orientado 100% con los objetivos de un negocio el liderazgo afiliativo es de esas personas que digamos que forman lazos muy rápido con su equipo si pone a la gente por encima de él desarrolla un equipo por encima de él son personas que sueltan responsabilidades a sus equipos totalmente son muy empáticos si cuando tenemos equipos fracturados si o situaciones complejas estos líderes unen los grupos si unen los equipos los hacen trabajar de manera conjunta y se vuelve entonces un impacto positivo en una organización los líderes democráticos acá pues como lo dicen pues fomentan el consenso a través de la participación de las personas entonces cuando comenzamos cuando digamos que nuestro jefe dice bueno usted que opina usted que dice vamos a votar todos por esto vamos a hacer el cambio pero vamos a probar de esta forma ustedes que opinan o sea siempre lleva la participación de las personas para desarrollar si la frase del líder que dice tú que opinas por lo general es un líder democrático 100% si no va a tomar una decisión él solo sino que va a tomar la decisión por un equipo o sea el equipo va a hablar en función a la decisión los pioneros son de esas personas que que son muy exigentes con los criterios de rendimiento y en ese sentido pues hablamos mucho de KPIs si de KPIs se ponen como ejemplo o sea cuando un líder se pone como ejemplo de cumplimiento si entonces pues digamos como usted es el modelo todos los demás lo tienen que seguir a usted y ser igual a usted cuando un líder es pionero es muy difícil que un equipo tome decisiones por ellos solos y son equipos temerosos porque si no cumple un resultado pues obviamente me van a señalar y no me va a ir bien y el liderazgo formativo es ese tipo de líder que piensa siempre en el futuro que siempre cuando en sus equipos de trabajo va haciendo un plan de carrera con las personas son personas que se unen a un equipo y lo quieren ver crecer son personas que por lo general no sacan personas de sus equipos mantienen su equipo y comienzan a desarrollarlo pero oportunidades de mejora y comienzan a desarrollar hasta que encuentran su equipo ideal ¿listo? obviamente como desarrollan tanto los equipos el impacto general es muy positivo ¿listo? si a mí me lo preguntan ¿en cuál estilo estoy yo? yo me manejo mucho en el estilo formativo y en el autoritario con mis equipos o con los equipos que he liderado y a manera de negociación pues sí me encanta pues digamos que poder llevar la autoridad en el momento de la negociación o sea es bueno mostrarle a la contraparte que si está con nosotros pueden haber pues digamos que cambios importantes a manera de relación comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!